Ayoyanchu y Maynaya Acá ya tenemos 12 palos Como pueden ver esto es una forma Y esta bolsa vamos a usar para ser una cometa gigante Donde a mí me van a llevar volando Y el gran cometa ya está encima de forma En serio, ya está encima de forma Acá ya tenemos las dos cometas listas Ayoyanchu y Maynaya ¿Quieren saber qué significa esa palabra en quechua que pronuncié? Al final del video se los diré Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Samin Y les doy la bienvenida a mi canal El día de hoy vamos a ir al campo para hacer volar cometas ¿Saben por qué vamos a hacer nuestra cometa? Porque estamos en el mes de agosto Y es el mes del viento En este mes hace mucho viento Hoy día vamos a ir a Elapampa Donde está un poco más de giro Ahí hacia así Ya está empezando a hacer mucho viento En Elapampa les enseñaré paso a paso Cómo hacer una cometa Y en aprender síganme todos Acá está bañando también Edison Que es una persona que vive de la infancia que va en directo Ahora estamos pasando por el barrio Los Pinos Como en 10 minutos estaremos en la fábrica Y ahora estamos en El Quiro Allá hay un campo de fútbol donde antes jugaban Pero ahora ya está deteriorando Me falta poco para llegar a Elapampa Sí, hemos querido mucho ¿Quién es Amén? Es Manchas mi perro ¿Y la otra? Mora, el de mi hermano Esta es de mi hermana Está el que se parece una abeja Mora, el de mi hermano Mora, el de mi hermano Yo me he llegado a Elapampa Y acá ya tengo estos materiales Las bolsas, el hilo Y solo faltan los palitos de jucáguil También se puede hacer con palos de la quinoa Ya que no podemos hacer con palitos de quinoa Porque en Elapampa no hemos encontrado palitos de quinoa Y vamos a hacer con palitos de jucáguil Que ahorita les vamos a recoger los más rectitos Están allá También de acá se ve Cacta Y acá, David, les dejo una tarjetita para que se vean el video de Cacta Ahora recogeremos los palitos Ya tenemos todo Solo faltan los palitos Voy a ir a recoger con papá Papá me va a enseñar Síganme Acá ya tenemos doce palos Vamos a hacer ya la cometa Ya estoy acabando de cortar De esto voy a hacer una cometa en forma de rombo De esta bolsa negra voy a hacer una cometa gigante Ahora voy a cortar el palo Ya he puesto el otro Ya estamos armando la cometa En forma de rombo Para eso Por eso estoy midiendo el palo Tiene que ser del mismo tamaño que la bolsa Como pueden ver Esto es una forma Y esta bolsa Vamos a usar para hacer una cometa gigante Donde a mí me van a llevar volando Con la otra bolsa negra Vamos a hacer una cometa rectangular grande Y vamos a probar Cual de ellos va a volar mejor Esto Tienes que cortar la bolsa Y tienes que amarrar este palo Así Con ahí tienes que amarrarlo a casito Y ahí pones un hilo Para mover la cometa Pones dos palos Y a casito también pones un hilito Y que tenga esta lana Y acá también para que se lleve mucho Tienes que poner la cola Ya tenemos los palos medidos y cortados Vamos a ponerlos así En forma de X De pirata Ahora yo estoy ayudando a hacer a mis papás De acá yo lo voy a agarrar Para hacer la cometa más grande del mundo Ahora vamos a poner atrás el otro palo Y ahora estamos amarrando el siguiente palo por atrás También se pueden hacer por delante los dos palos Pero ahora estamos haciendo por delante y por atrás Así hacía mi papá cuando era niño También se ha caído de un caballo Papá era uno de los mejores cuando hacía cometa en Kupawasi Ahora ya que hemos hecho esto Acá en el medio va a ser un hueco Y ahí lo vamos a mandar con un hilo Tienen que medir estos tres hilos Para que esté bien de acá De acá De acá De acá Ahora solo faltaría la cola Esta cometa Y ahí en este medio vamos a poner la cola Va a ser una cola larga Ya que es una cometa grande Acá ya tenemos las dos cometas listas Ahora solo nos quedaría hacerlo volar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!